Os quiero mucho a todos y la herencia para mi gato que no tengo. ¿La herencia para mi gato? No tengo, pero bueno. ¡Elena, libre! Pongo por el campus, tienes que decir, hombre. ¡Adiós! ¡Dios, es una cámara! ¡Pero guardo! ¡No, que puedo! ¡Una, dos y tres! ¡A la tres! ¡Yo no puedo! ¡Pero guardo! ¡Yo puedo! ¡Pero con ayuda! ¡Todo, todo! ¡Muy bien! ¡Todo, todo! ¡Pero nada, cuando Julián diga! ¿Qué podemos pasar? ¡Qué majo el Guille que me ha dejado la roma! ¡Ah, que te ríe! ¡Sí! ¡Ah, que puedo dejarme! ¡I'm happy! ¡A ver si puedo grabar a Mara! ¿Le has dicho libre? ¡Libre! ¡No! ¡Toma! ¡Libre! ¡No, mamá! ¡No! 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 Imagínate yo, yo bajando con la cámara, así, o sea, me sentí importante. ¡Julie, salúdanos! ¡Libre! Esto yo lo he cerrado. ¿Qué mierda hace esta? Esto yo quiero una de estas. Lo quito, lo quito. Yo quiero una de estas. Una cámara. ¡Ay, voy a grabar a Guille! El del deportivo. ¡Ay, va! Yo creo que no se ha grabado bien. Es muy complicado grabar. Sí, lo he grabado también a Mara y a ti. La tengo ya así.